Vamos a ver las cosas del tiempo, que dice este tiempo loco, esta vida loca. Y bueno, que ya pasó este día más cálido, el más caluroso de la historia de la ciudad de Córdoba y ahora pasamos a condiciones un poquito más acordes a esta primavera. 20 grados 4 a esta hora, está muy linda la mañana, agradable. Tenemos todavía viento que sopla del sector sur, que es el que entró anoche con ráfagas. El ambiente ese que se puso tan pero tan ventoso es lo que nos trajo ya el cambio de tiempo. Un descenso marcado en la temperatura máxima a 27 grados. No es que va a refrescar porque claro estamos en esta altura del año en la que vuelve a subir rápidamente la temperatura, pero no tanto como ayer. 27 va a ser la máxima para hoy y el cielo que va a seguir parcialmente nublado ha despejado. Veamos ahora sí cómo se vieron los próximos días porque ya estamos llegando al final de la semana. Jueves se mantienen las condiciones muy similares con el cielo parcialmente nublado. Máxima de 28, casi sin cambios, mínima de 15, algo fresquito por las mañanas y las noches. Sobre todo para los más friolentos, alguna campera liviana, pero por la tarde mangas cortas. Y el viernes en las primeras horas del día, en la madrugada, ya hay chances de algunas lluvias. Es bajita la probabilidad, ya lo veníamos anticipando, pero ojalá se cumpla ese pronóstico de ambiente inestable, con poco cambio de las temperaturas y a partir del mismo sábado mejoran las condiciones. El cielo que va a estar parcialmente nublado, tanto el sábado como el domingo. Y un aumento de la temperatura máxima que va a estar cerca de los 30 grados. 30 grados. Excelente fin de semana para aprovechar y disfrutar. Bueno, vamos a ver qué dicen las informaciones de servicios. Vamos con los servicios para este miércoles 8. Pensiones no contributivas. Les toca los DNI terminados en 8 y en 9. 9. A ver. Oficina Móvil de Empleo, miércoles 8 del 11, en Plaza San Martín, frente de la Catedral Ciudad de Córdoba, de 10 a 13 horas. El viernes 10, en la Plaza Colón, sobre Avenida Colón, de 10 a 13 horas también. Perfecto. Seguimos con algo más. Vamos con los recorridos de vacunadores. Se aplicarán vacunas del Carna Nacional para COVID-19 y Antigripal en Salas Cuna y Residencias. Salas Cuna, Lucia Pía, en Barrio Parque Liceo, segunda sección, Bartolomé, Hidalgo, en 1200, de 10 a 14 horas. Bien, ¿qué otra más? Primer monitoreo aédico. Se llevará a cabo hasta el viernes en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. En el turno mañana va a ser en Barrio Autódromo, Quintas de Arguello, Cerro Norte, Villa Cornú, Arguello. Y turno tarde en Pueyrredón, Marqués de Sobremonte, Poeta Lugones, Ramón Cárcano y General Artigas. Bueno, muy bien. Hemos cumplido con la información del servicio. Lo voy a saludar a Dante.